Aplausos Llegaba yo dormía, en silencio se acercaba Me dejaba una caricia y en sus brazos me tomaba Cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba Y mi miedo se moría cuando él me hablaba Tranquila, tranquila, duerme que soy yo, mi vida Y yo le creía, hasta que un día sin querer Descobrí que era todo mentira Esas caricias no eran solo mías Ni las palabras que siempre decía Yo era la soña de la noche, pero ella del día Y todo el tiempo que ella me daba Todo ese tiempo de mí se reía Yo era la soña de la noche, pero no me sonrisa Era todo mentira Mentira Todo el miedo ya ha cambiado Aunque él no lo sabía Yo trataba de olvidarme Pero era inútil, no podía Tan profundo y tan grande Era el amor que yo le daba Que no podía acostumbrarme Que no podía acostumbrarme A saber Que él me iluminaba Él llegó Yo no dormía Y en silencio no esperaba Cuando se acercó a abrazarme Puse fin Allá subida Y vinieron a buscarme Estoy aquí Desde aquel día Y en la noche al costal Aún lo escucho Todavía La vida Tranquila Tranquila Amor Tranquila Tranquila Amor Duele Que soy yo Mi vida Mi vida Y yo me reía Porque al final Sin querer Descobrí que no me mentía Esas calientes eran todas mías Con el recanto de mis fantasías Yo era la de la subida y yo no vivía Yo no perdía, me iba a ir a buscarlo Pero en el futuro cuando me perdía Yo no perdía, me iba a ir a buscarlo Yo no perdía, me iba a ir a buscarlo